Hola amigos, bienvenidos a estudio, vamos a ver un programa que nos va a permitir ver televisiones de otros países principalmente de Alemania, por eso he puesto ese país en el título de España hay muy poquitas, también tenemos radios, tenemos periódicos y algunas cosillas más, pero vamos a ver como se hace para poder registrarnos y tener un año gratuito vamos a ir a la página web que figura ahí introducís el correo electrónico que tengáis y marquéis las dos casillas luego le dais a enviar, en vuestro correo vais a tener un enlace en el que tenéis que hacer clic aquí nos dice que tenemos que chequear el correo hacemos clic en el enlace que nos habrán enviado ahí ya nos aparece nuestro código de registro vamos a descargar el software desde el enlace que también tenemos disponible ya le damos a descargar, ni caso para Windows todo es peligroso esperamos que se descargue, bien, doble clic para ejecutar el programa vamos a instalarlo la instalación no tiene complicación como cualquier otro programa escogemos idioma si queremos, le damos a aceptar como tenemos clave le damos a siguiente introducimos la clave y posteriormente le vamos a dar a siguiente siguiente, si no queremos cambiar la ubicación siguiente, yo voy a poner para todos los usuarios le damos a siguiente instalar en 10 segundos instalar vamos a darle a finalizar aquí le vamos a dar a activar vamos a darle a sí para registrar la versión solamente tenemos que rellenar tres datos de forma obligatoria el primer campo ya viene a relleno con la clave así que vamos a poner el nombre y la dirección de correo luego le damos a registrar bien, ya está registrado ahora tenemos que volver a iniciar el programa para ello, por ejemplo, vamos a ir a inicio bien, pues aquí está, arrancando ya está cargando los canales bueno, ahí tenemos diferentes cosas cámaras web, periódicos, radios online radios tradicionales que emiten online arriba del todo están las televisiones podemos poner seleccionar el país de España, como he dicho, solamente hay dos las de telemadrid de Alemania hay bastantes de Austria hay algunas de USA hay algunas también pero sobre todo de Alemania podemos seleccionar cualquiera y empezar a la reproducción tenemos varias formas de vista vamos a escoger alguna y vemos cómo se ve ahí está, ahí está el volumen para poner en grande incluso podemos grabar muchas gracias por la visita esto es todo espero que os haya gustado